Buenos días, hoy vamos a hacer un bizcocho básico. Separamos las yemas de las claras. Y ahora batimos las claras. Las claras las reservamos en el frigorífico. Echamos el azúcar. Mezclamos la levadura con la harina y lo tamizamos. Mezclamos el aceite. Ahora vamos a ir añadiendo la harina. Añadimos la ralladura de limón. Engrasamos el molde y echamos un poquito de harina para que no se nos pegue. Echamos las claras montadas y lo mezclamos todo junto. Ya lo tenemos, pues lo echamos en el molde. Ya le tenemos para meterle en el horno. Hemos sacado el bizcocho del horno, le pinchamos y sale perfecto. Dejamos enfriar para poderle desmoldar. Ya tenemos desmoldado el bizcocho. Si te ha gustado el vídeo, dame un ok y suscríbete. Al menos… Porque podemos hacer unbelt заб mutual con otro argues y alargue. Esto puede ser mucho.